Vamos a hacer el hip hop matemático. A ustedes yo sé que les encanta esta canción de los Minions, ¿verdad, Mateo? Así que vamos a bailar un ratito, ¿ok? A ver, de pie, bailando, ¿eh? Yo sé que a ustedes les gusta, ¿verdad? ¡Le esperas con la papaya! ¡Eso! ¿Cómo bailamos? A ver, Fer, párate, es Celaya. A ver, Mariana, Jimena. Para atrás, ¿cómo baila Mateo? O David, que también le gusta esta canción, ¿se acuerda? ¡Eso, Damián! Con las manos, sí. Brincando alto. Más alto. Rápido, 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 rápido. Le esperas con la papaya. ¡Eso, Fer! Párate de la silla. Muevan sus manitas. ¡Eso! Pueden brincar y cruzar sus pies. ¡Crucen sus pies! Brincando. ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Al lado! ¡Ahora va lento! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Hagan sus manitas para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para atrás! 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 ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Manitas! ¡Uno, uno, doble, doble! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Verdad que les gusta esta canción? Que bailamos en cantos y juegos. ¡Muy bien! Al ratito vamos a volver a bailar, ¿eh? Así que quédense con sus gorras y sus lentes. Fíjense, hoy vamos a aprender matemáticas. ¿Eh? Para empezar, quiero que me digan de estas flores, ¿cuál es la que tiene más pétalos? A ver, selecciona. ¡La derecha! ¡La izquierda! ¡La derecha! ¡Esquerda! Yo la veo exacta. Tenemos el espejo reflejo. Vamos a contar cuántos pétalos tiene. A ver si tiene razón este Samuel. ¡Ah! Miren, sí. Quién sabe cómo la circulamos, pero... Miren, eso. Esta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pétalos. y la otra flor tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Aparte, Samuel, y yo creo que todos los que están ahí lo hicieron muy rápido porque con nuestros ojos pudimos ver rapidísimo cuál es la que tiene más y cuál es la que tiene menos. Vamos a ver con la siguiente. A ver. ¡Ay! Vamos a borrarle aquí porque... ¿Aquí no? Ay, sí, quién sabe por qué aquí aparecieron las líneas. A ver, ustedes díganme, de estas flores rosas, ¿cuál es la que tiene más pétalos y cuál es la que tiene menos pétalos? ¿Cuál tiene más 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 pétalos? A ver, vamos a ver. Esta tiene más pétalos, ¿dónde está? Tiene... Tiene uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Y la del otro lado tiene uno... Dos... Tres... Muy bien, niños. Va otra, ¿eh? Meto aquí con la tecnología, ya estás. ¡Uy! Aquí hay unas flores hermosísimas. ¿De qué colores son? Rojo, 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 rojo. Con sus ojos, ¿cuál tiene más pétalos? La roja. La roja. La roja, ¿verdad? De simple vida. De roja. Son los mínimos pétalos. Si los contáramos aquí nos quedaríamos un buen rato. Tiene mucho. ¿Y cuántos pétalos tiene la flor rosa? Poquitos. Tiene poquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto, la roja tiene más pétalos. Vamos con la siguiente. Guau, qué hermosas flores de primavera. ¿Cuál tiene más pétalos? ¿Cuál tiene más pétalos? ¿Cuál tiene más? La blanca. La blanca. La blanca tiene más pétalos. ¿Qué tiene más? La blanca. Si tenemos niños bien listos. El Minion está vestido igual que todos nosotros. Tiene su gorra. Tiene sus diferentes. El Minion nos quiere enseñar el hip hop geométrico. ¿Lo quieren escuchar? ¿Quieren escuchar el hip hop geométrico? Lo vamos a escuchar y lo vamos a bailar. Tienen que poner mucha atención, ¿eh? Pongan mucha atención. Ahora los Minions junto con los niños de mi tobogán van a bailar el hip hop geométrico. ¿Están listos? ¡Buenos días! ¿Escuchen o bien? No, 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 no. Llama tu gorra. ¿Cómo le echo esto? Quédame. ¡Tienen que bailar! ¡No los veo bailar, Blavie! Te ven, la máquina. ¿Qué estás haciendo? Hip hop geométrico, hip hop geométrico, hip hop geométrico. ¿Qué quieres? ¿Cómo dice? Hip hop geométrico. ¿Qué más puedo construir con las figuras? ¿Qué es David? Bailando como los niños. Pero que no se escucha. ¿Qué es la idea? Con una vela. ¿Qué vas por el mar? Te dejo a llevar. Te dejo a llevar un árbol, un sol, un pez, un serpito, un sol, una niña, una capa, una coleta, una seña, un gesto. Es que no se escucha, a mí. A ver. ¿Ya se escucha? Hip hop geométrico, hip hop geométrico, hip hop geométrico, hip hop geométrico. ¿Has escuchado una canción de hip hop geométrico? Ya. Hip hop geométrico, 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 hip hop geom ¿Qué decían de la canción? Hip Hop Geométrico. Decían que con las figuras podemos hacer... ¿Sabes qué estás haciendo? Podemos hacer muchos paisajes, ¿eh? Yo sé que todos ustedes ya conocen las figuras, así que vamos a ver. En la canción mencionaron esta figura. ¿Qué figura es? Es el círculo. A ver, hagan un círculo con su mano en el aire. Círculo. El círculo tiene una circunferencia. No tiene lados, es una circunferencia. Con el círculo podemos hacer un sol, podemos hacer las llantas de un coche. ¿Qué más podemos hacer, Fer? Un plato. Un plato, exacto, Fer. A ver, ¿quién más quiere participar? Ahí hay una manita por si quieren participar. ¿Me pueden poner ahí la manita? A ver, Mariana. ¿Qué más podemos hacer con un círculo? ¿Eh? Una luna. Una luna, así es. Podemos hacer una luna. A ver, vamos a ver la siguiente figura. La siguiente es un... A ver, alce la mano quien sepa. A ver, Samuel. A ver, es que no se escucha. A ver, Jime, ¿qué figura es? Un cuadrado. Un cuadrado, exacto, Jime. Ventanas. Vamos a ver. Ventanas. Dice que Damián también levantó la mano. A ver, Damián, ¿cuántos lados tiene un cuadrado, Damián? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado, Damián? Dos. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. A ver, vamos a ver si es... Sí, cuatro. Cuatro. Uno. 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 Dos. Tres. 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 ¿Y saben cuántos vértices tiene un cuadrado? Cuatro. Cuántos. Un vértice es el lugar donde se juntan las líneas. Líneas. ¿Cuántos vértices tiene? A ver, levanten la mano. A ver, dice que aquí Mateo sabe. A ver, Mateo, ¿cuántos vértices tiene el cuadrado? Cuatro. Cuatro. Muy bien, Mateo. Uno. Aquí se juntaron unas líneas. Dos. Tres. Cuéntame. Y cuatro. Cuatro vértices tiene el cuadrado. Muy bien. Bien, vamos a ver la siguiente figura. ¿Qué otra figura es? Solo vamos aquí a borrar. ¿Qué es la figura? Levanten la mano. Quien se va. Rectángulo. Rectángulo. A ver, levanten la mano. Ah, dice que dos levantaron la mano. A ver, vamos con... ¿Quién anda por aquí? Ah, no le veo la carita. ¿Quién es? Ah, es Mateo otra vez. Mateo. A ver, Mateo. Dile cómo se llama. ¿Cómo se llama Mateo? Rectángulo. Rectángulo. Muy bien. A ver, Mariana, ¿tú sabes cuántos lados tiene el rectángulo? No, yo sabo, 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 yo sabo. ¿Cuántos lados tiene el rectángulo, Mariana? Cuatro. Cuatro, así es, Mariana. Vamos a contarlos. A ver, ayúdame, Jime. Uno. Dos, Mariana, tú también ayúdame. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. A ver, ¿quién se acuerda, levantando la mano, que es un vértice? A ver, alguien que no haya participado. ¿Ladie? ¿Ladie, qué es un vértice? ¿Qué es un vértice? Te lo acabo de decir. No me acuerdo. Vamos a acordarnos juntos. Ladie, no pasa nada. Un vértice es donde se juntan los lados de una figura. Aquí, mira, se juntaron las dos líneas e hicieron una esquina. Aquí hay un vértice. ¿Dónde más hay un vértice, Ladie? Aquí. Muy bien, acá hay otro. Aquí hay otro. Y... Acá abajo. Acá abajo. ¿Cuántos vértices hay, Vladimir? Cuatro. Cuatro. Uno. A ver, cuéntenos todos, Vladimir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Este, este es el colo. Este lo vamos a borrar. Ahí está. Muy bien. Vamos a la siguiente figura. Aquí están las que hemos visto. A ver, ¿qué figuras son? Cuatro. Círculo. ¿Esta verde? Círculo. Rectángulo. Rectángulo. ¿Esta roja? Sí. Cuadrado. A ver, piénsenle bien. A ver, dice aquí Jime que sabe. Vamos a ver, Jime. ¿Qué figura, Jime, es la roja? Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, que tiene cuatro lados y cuatro vértices. Y, ¿cuál es la figura de color amarillo? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Tengo color? A ver, ahí está levantando la mano. Mariana, no hay que llorar. Mira, somos muchos y todos quieren participar. A veces nos toca y a veces escuchamos a los demás. A ver, Elaya, que no ha pasado y después va Pedro. A ver, Elaya, ¿qué figura? Tú sí sabes escuchar. ¿Qué es la amarilla? El círculo. El círculo. Muy bien. A ver, Pedro. Va una pregunta dificilísima, pero yo sé que tú la puedes contestar. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo? ¿Son iguales o diferentes, Pedro? A ver, activa tu micrófono, Pedro. Ya. A ver, ¿quién le ayuda, Pedro? ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo? A ver, Mariana, tranquilita, para que pases, ¿ok? ¿Lista? A ver, dinos, ¿cuál es la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo? El rectángulo es más largo. Eso, muy bien, Mariana. El rectángulo tiene, fíjense, tiene dos lados que son más largos. Miren, como este, este es muy largo. Y tiene otro hermanito que forman dos líneas paralelas que son largas. Y luego tiene dos lados que son, Mateo, ¿cómo son estos lados? ¿Largos o chicos? Estos. ¿Cómo son? Son cortos. Son cortos. Así es. El rectángulo tiene dos líneas largas y dos cortas. Y el cuadrado, Fernando, a ver, ayúdame, Fer. ¿Cómo son sus lados? Cuatro lados. ¿Son qué? Yo pongo pie. ¿Cómo son? Iguales. Son iguales. Los del cuadrado no tienen largos ni cortos. Todos son iguales, ¿verdad, Pedro? Son del mismo tamaño. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver qué sorpresas nos tienen. ¿Qué creen? El helado. Así como decía la canción, las figuras están por todos lados. Hasta están en un helado. ¿Ya vieron el helado? Sí. El helado, su cono, tiene forma de... ¿De qué tiene forma el cono? De rectángulo. De rectángulo. De rectángulo. Ah, perdón, pero faltaba. Yo quería ver si estaba en la textura. De un triángulo. De un triángulo. Sí, mi Lucy, ya le afectó la mente. A ver. Y luego sus bolas. Que miren, yo creo que es un helado de fresa. ¿A quién le gusta el helado de fresa? A mí. A mí. A mí también. A mí también. Me encanta. Y tiene dos bolas de fresa y tiene una bola de chocolate. Miren, ¿ya vieron? ¿De qué figura es las bolas? ¿Qué figura tienen las bolas de helado? ¿Qué figura tiene? Sí, culo. Sí, culo. ¿Qué figura tiene aquí? ¿Qué figura tiene? ¿Qué figura tiene? A ver, por ahí, levanten la mano. Esa figura justo ahí. Círculo. Círculo. De círculo. Muy bien. Miren, tenemos tres círculos. ¿Es como de café o de chocolate? Sí, es como de café o de chocolate. El que quieran ustedes. Y luego aquí en los ejemplos. Sí, les encanta jugar a las figuras geométricas. Las galletas con galletas. Sí. Las galletas también tienen forma de figuras geométricas. ¿Ya vieron? Esa tiene forma de un... No, este, sí, Julio. Rectángulo. 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 Porque tiene cuatro lados. Dos iguales y dos diferentes. Ah, otra galleta de forma de... Rectángulo. 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 Y esta, ¿qué forma tiene? Cuadrado. Cuadrado. ¿Y la otra? Cuadrado. Salud. Cuadrado. Cuadrado. Y veo hay unas que son como las galletas marías. ¿De qué? A mí esta, ¿de qué tiene forma? Rectángulo. ¿La verde? Rectángulo. Rectángulo. Acuérdense que tiene dos lados largos y dos cortos. ¿Y esta? Círculo. 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 ¿Y la que sigue? Círculo. Círculo. Perdón. ¿Ya vieron? Las figuras están por todos lados. En los helados, en las galletas. Y también nos decía la canción que en los paisajes. También en la canción mencionaban el óvalo. ¿Ya vieron? El óvalo casi se parece al círculo, pero es más, más como alargado. Y esta figura que también salió en la canción se llama hexágono, porque tiene seis lados. ¿Me ayudan a contarlos? A ver, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y también tiene seis vértices, ¿verdad, Vladimir? ¿Dónde se juntan las líneas son estos puntitos rojos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis lados y seis vértices tiene el óvalo. ¡Órale! Hay muchas figuras. Y nos falta conocer muchas más. Miren, aquí hay un paisaje y hay muchísimas figuras geométricas. ¿Quién me dice, levantando la mano ahí, quién me dice en dónde hay un círculo y qué representa ese círculo? Por ejemplo, este está muy fácil. Por ejemplo, el sol, ¿ya vieron? Tiene forma de un círculo. A ver, por aquí levantaron la mano algunos. A ver, a ver, Jimena. ¿Qué figura ves? A ver, activa tu micrófono, Jimena. ¿Te acuerdas? A ver, Jimena. Ay, ya sé otra vez. ¿Mamá? Ahorita hablamos de eso. ¿No quieres? ¿Eso qué parece? Yo aquí también le estoy dando. Círculo, círculo. Ajá, pero ¿qué parece? Ahí está, Jimena. A ver. ¡Las ruedas del tren! ¡Guau! ¿Ya vieron las ruedas del tren? Tiene círculo, como dice Jimena. Ay, y tiene, a ver, Jimena, ayúdame a contar cuántas ruedas tiene el tren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ruedas tiene el tren. Muy bien, Jimena. Vamos a ver quién más quiere participar. Ahí desactiva tu micrófono. Por ahí tiene la mano alzada. ¿Quién tiene la mano alzada? A ver, David. A ver, David. ¿Qué figura geométrica ves, David? Un círculo. Un círculo. ¿Pero en dónde están? Ya no. En... ¿Qué es? En un árbol. En un árbol. ¿Ya vieron? Está un círculo. Y está representando el árbol. Muy bien, David. Así es. A ver, ¿quién más nos ayuda? ¿Quién más quiere participar? No me quiero decir yo. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Yo, 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 yo. ¿Qué es una de las dos formas? Aquí. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Un círculo o un cuadrado? Círculo. También hay ventanas que son circulares. Muy bien. Somos muchos niños, así que no podemos participar todos, pero desde su casa pueden decirlo en voz alta. Vamos a ver el siguiente dibujo, ¿les parece? Miren, son figuras geométricas representando animales. ¿Ya vieron? A ver, ¿quién no ha pasado? Vamos a ver. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos falta? Regina. A ver, Regina. ¿Ahí anda Regina o no anda Regina? Vamos a ver cuántas somos. Sí. Ah, ok. A ver, a ver, a ver, ¿qué figuras es? ¿Dónde somos? ¿Qué figuras? Después tenemos que esperar mucho. ¿Qué figuras es esta? Roma. ¿Qué figuras es? Dale. ¿Qué nombre recibirían los consejeros de los que yo sí que les hace? Reggie. 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 Dilo fuerte. No te escucharon. Dilo fuerte. ¿Qué figuras es? ¿Qué pareces? Reggie. Ándale. El osito. ¿En el bófilo? El osito tiene títulos. Tiene muchos círculos, ¿verdad? En su panza, en su cuerpo. ¿En dónde más, Reggie? En las bolejas y en la cabeza. Ay, sí. Se los voy a mandar estos dibujos para ver si lo pueden imprimir o lo copian. ¿Va? A ver, va último, Vladimir. A ver, Blady. Activa tu micrófono, Blady. Ahí estás, Blady. A ver, Blady, ¿qué animal ves? Mariposa. Una mariposa. ¿Qué figuras tiene la mariposa? Óvalo. Óvalo. Cuadrado. Cuadrado, en su cabecita. ¿Qué más? Círculo, en sus antenas. Ah, en sus antenas. Tienes toda la razón. Y en su cuerpo. Cuerpo, ¿ya viste? Qué, Blady. Les prometo que les mando este dibujo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Saben quién utiliza las figuras geométricas? Ya vimos que todo, que las figuras geométricas están en todos lados. A ver, vamos a hacer una prueba. Miren. Aquí tengo una bolsa. A ver, tengo aquí una bolsa. Que tiene figuras geométricas. Van a correr a enseñarme algo de su casa que tenga forma circular. Corran, corran, corran. Tienen cinco segundos. Busquen algo que tenga forma circular. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué encontraste ahí, Jimé? Ah, es una varita. Y en la punta tiene un círculo. Muy bien, Jimé. A ver, ¿qué más encontraron? Miren, una taza. Tiene forma de círculo. La pelota, Mateo. El recipiente, Samuel. Las llantas de tu cocho, Uriel. Muy bien. El plato, Mariana. Tu taza, David. Tu galleta, Pedro. Guárdanos un pedacito. Muy bien. A ver, córranle que se acabe el tiempo. Algo que tenga forma de cuadrado. Córranle que se acabe el tiempo. Cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. La caja de colores. La cajita donde guarda el disco. ¿Qué es eso, Mariana? Mariana. ¿Qué es, Mariana? El mouse. Ah, donde se pone el mouse para la compu. Un cuadrado, Regina, de las fotos. Sí. Muy bien. Yo tengo un rectángulo. Y es mi... Es tu chérez. No, ya se está acabando el tiempo. Pero fíjense. Los ingenieros y arquitectos que construyen puentes y casas utilizan muchísimo las figuras geométricas. Por ahí debe de haber un papá, un mamá, un tío, una abuelita ingeniera o arquitecta. Y los que quieran ser también. Muy bien, pues vamos a despedirnos. Hoy aprendimos las figuras geométricas. Les voy a mandar la canción para que la bailen, ¿eh? Con su gorra y sus lentes. Adiós. Adiós.